¿Qué onda racita? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video Espero estén muy bien Espero que les estén pasando genial Buenos días, tardes o noches que estén viendo este video Y pues recuerden que si todo va mal En su día, todo puede mejorar Nada más es cuestión de echarle ganas Y de tener actitud positiva Ok, el día de hoy les quiero hablar acerca de una anécdota Déjenme le bajo primero la música un poco Una anécdota que me pasó hace poco Dijiendo Platicando de cuestiones De carros Hace poco tiempo Que le tengo como chofer De hecho hay un compañero en el grupo En el que estoy de choferes Que también hace TikToks Aldo Martín, le mando un gran saludo Martín Aldo, no se me olvide su nombre Le mando un saludote, hay el señor que siempre está subiendo videos Y de hecho le dimos carrilla hace poco Porque nos enteramos que hacía TikToks Y pues la verdad Este video Va dedicado más que nada A las personas que son choferes De Uber, de Didi, de lo que sea Que seas chofer Y es una recomendación personal De parte de tu servidor Para que pongas atención Y que revises tu carro Cada vez que salgas Cada vez que compres un carro nuevo Como cliente Como chofer Como transportista Como sea, lo que sea Que te vayas a dedicar Mi recomendación es Revisa tu carro Muy bien Porque no puedes saber Que te puedes encontrar en él Revisa las puertas Revisa la cajuela Revisa todo Fíjate que el carro No tenga ningún problema legal Y sobre todo Que sea un carro Que obviamente No te va a dar problemas Tanto mecánicos Me refiero a máquina Motor, dormición, etcétera Todos queremos un carro Que nos mueva Hoy en día Ya no es un lujo Tener carro Sino es una necesidad De todos Tener carro Y pues obviamente Lo que me pasó a mi Fue lo siguiente Yo tengo con este carro Pues de hecho Mientras realizo este video Voy manejando Tengo como chofer de Uber Que les gusta Desde el año pasado Septiembre, octubre del año pasado Cuando ingresé Octubre más bien Ingresé como chofer Y en todo ese tiempo Yo no me había percatado De lo siguiente Pues así resulta Que hace un par de semanas O ya tres semanas casi Mi vidrio del conductor Este que se alcanza A ver aquí atrás Se descompuso Bajó Y tronó Sonó algo Como que algo se rompió Y ya no quise subir ¿Qué pasa después? Cuando yo quise subirlo O subía muy lento Y bajaba de rápido De golpe Para no hacerse las largas A ustedes Y no estaros entretenido Tanto con este video Es que cuando yo me paré Porque en ese momento Pues obviamente iba con mi pareja Con mis hijas Y ellas se bajan A un lugar aquí en Tecate Que se le conoce como Swatwick Los que vienen aquí en Tecate, Tijuana Esos lugares de Baja California Un Swatwick Pues obviamente un tianguis Donde hay locales Y eso No, ellas se bajan a eso Y yo me dedico más que nada Disculpen la luz Entonces está el sol de frente Me bajo A Digamos Revisar la puerta Para ver Qué es lo que estaba pasando Y cuál es mi sorpresa Gente Que cuando reviso La puerta Del conductor Es decir Desmonto Lo que es la protección De plástico Que llevan Mi sorpresa Fue mayúscula Cuando cayó un objeto El cual yo no esperaba Que cayera En la bocina del carro En la bocina delantera La lateral La lateral Hay un objeto Que yo no me esperaba Que fuera a caer Y un objeto Que muchos saben quedar Fue Qué pedo Es algo bastante feo No puedo mencionar aquí Qué es Pero si quieres saber Tú qué es ese objeto Mándame Pensaje privado Ya sea por Instagram Por TikTok O por YouTube Que estés viendo ese video Porque fue Un objeto que Oh fuck La verdad Si me saqué de onda Macizo Y no me esperaba Que eso fuera a pasar Menos estando En un carro Cuando he pasado Por muchos R.T. Smith De Guardia Vitar Guardia Nacional Y la verdad Pudo haber pasado Algo más Y realmente Me pudo haber ido Mal En lo que respecta Pero pues realmente Afortunadamente Me pudo deshacer De este objeto Extraño Raro Y Lo que menos esperaba Es que en un carro El cual yo compré El cual Me tomó trabajo Ponerlo a mi nombre Porque es mi carro Es mi herramienta De mi trabajo Es mi carro De transporte personal Y pues obviamente Uno no se esperaría Que salieran ese tipo De cosas En su auto Y menos cuando Tomó mucho trabajo Conseguirlo Cuando tú estás confiando En la persona Que te está vendiendo Que hicieron un contrato De compra-venta Y todo este rollo El asunto es Gente Cuiden 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 Mucho De revisar Cualquier rincón De un carro Más cuando lo van a adquirir Este revendido O usado O semi nuevo Porque pueden pasar Cosas Muy Muy mayúsculas Y cosas que no se van a poder Ni se esperan Y mucho menos Que eso pase Amigos Yo a este que dejo Este video Si quieres saber Que fue Lo que cayó de esa puerta Te lo puedo decir Por inbox O te lo puedo decir De manera privada Ya que aquí Pues obviamente No lo puedo decir Ni mencionar Espero les haya gustado Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Estamos en contacto